El propósito de este proyecto es generar inclusión económica a través del turismo comunitario en la Reserva Natural y Ecoturística del Manantial con un enfoque reconciliador. Este proyecto es financiado por la USAID y Andy Boca, el cual llega al día de hoy con un proyecto muy bonito o un programa muy bonito que se llama El Golombiao. Hoy nos encontramos aquí en la Reserva Ecoturística del Manantial, articulamos una actividad recreativa con el Ejército Nacional, con su programa FEN Colombia, Pasión Caquetá, con la Escuela de Turismo, con el Comité de Veduría y con la Junta de Acción Comunal. El Golombiao es un partido de fútbol con unas normas especiales de no violencia, de respeto, de diálogo, de confianza y de empoderamiento tanto de hombres como de mujeres. Hoy con gusto compartimos esa integración, el cual está liderada por comunidades indígenas, Coreguaje, Duitotos, por comunidades campesinas de la Reserva y por personas en proceso de reintegración de la Agencia de Reincorporación y Normalización. Nosotros también nos estamos enfocando en hacer un turismo sostenible que incluye el tejido social y actividades como estas nos ayudan a fortalecer esos tejidos sociales entre las diferentes poblaciones involucradas. En este caso tenemos a la comunidad del Ejército, a la comunidad de Ereña, a la comunidad indígena Coreguaje, Duitoto, a personas de nuestra misma comunidad del Manantial. Los pasos que se están realizando junto con el proyecto ayudan a fortalecer en cierta medida el enfoque de género debido a que son actividades que se vienen pensando en un proceso de implementación de paz. Entonces, qué mejor que empezar a disminuir o a erradicar totalmente las brechas de género que son muy notorias dentro de nuestra comunidad. El poder vernos y reconocernos como hombres, mujeres y comunidades diversas. Primeramente, pues darle las gracias al Pasión Caquetá y a la psicosocial que nos ha vinculado en este proceso de, más que todo, de formación, aprendiendo a tejer, como comúnmente hablamos nosotros los indígenas, a hacer el tejido social. O sea, esto hace parte de nuestra formación como profesional que nos hace vincular de una familia a la otra. Nos encontramos en la Reserva Ecoturística del Manantial donde en articulación, ejército y la estrategia psicosocial estamos realizando una actividad de reconciliación y de integración entre todos nosotros y la comunidad de los resguardos indígenas y la población aledaria. En estos momentos estamos buscando y logrando la articulación entre la comunidad, el ejército nacional y la estrategia psicosocial. Somos Pasión Caquetá. Finalmente, como decirles que este trabajo que ellos hacen, que ojalá sea un semillero más de entendimiento, donde todos podemos entrar, colonos, coreguajes indígenas, coreguajes, uitotos, el ejército, los reinsertados, todos podemos entrar dentro de este evento tan magno como están haciendo unos juegos que no tienen nada de interés, sino de sociabilizar el grupo. A eso queremos agradecerles con todo corazón. Gracias. Héroes Multimisión, nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional.